Bienvenidos a cinco minutos con hoy nos acompaña Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hablar de los test, las pruebas que se hacen para detectar los contagios del coronavirus, en especial una variedad, las pruebas de antígeno. Bienvenido doctor Pérez a France 24. Empiezo por preguntarle, durante todos estos meses se ha insistido mucho en confinamientos, distancia social, uso apropiado de tapabocas para combatir la pandemia de COVID-19, pero las pruebas son igualmente importantes para enfrentarla. ¿Por qué? Es muy importante que entendamos, Valentina, que es necesario aislar a las personas que portan el virus, no necesariamente son sintomáticas, y si son sintomáticas que tengan el coronavirus. Estas pruebas cada vez son más fáciles de hacer para poder detectar que estas personas enfermas se aislen efectivamente con su grupo familiar, y así podemos establecer los aislamientos selectivos y poder contener para que haya evitar la transmisibilidad en la comunidad. Explíquenos sobre las distintas pruebas que se están haciendo, la PCR, los antígenos, las ventajas y las desventajas que tiene cada una. Las dos pruebas de PCR y antígenos se toman por hisopado nasofarigio. Una de ellas se procesa por biología molecular, la que hacemos desde el principio de la pandemia. Su tiempo de respuesta es generalmente uno o dos días, tres días, y es una prueba que es muy sensible, es decir, que detecta muchas personas enfermas. La prueba de antígenos es una prueba que se hace en 15 o 20 minutos, el resultado sale en menos de una hora. Tiene una sencillidad un poco menor, pero también es igualmente importante cuando estamos hablando de comunidad y personas sintomáticas. Es rápida, es efectiva, es segura y nos da información valiosa. Doctor, aunque la efectividad de las pruebas de antígeno podría ser menor, pues arroja un porcentaje significativo de falsos, positivos o negativos. Hay reportes de que muchos países están haciendo masivamente, pues son más baratas y rápidas y contribuyen al monitoreo del contagio. ¿Esto es así? Sí, las pruebas de antígenos son pruebas que se utilizan no para diagnósticos clínicos, sino para testeos masivos en personas que tienen síntomas y hace que sea más fácil tomar la decisión del aislamiento. Tienen problemas, como cualquier prueba no es perfecta, pero si se hace una evaluación clínica, si se hace dentro de una estrategia de contención y si se hace con la metodología, nos va a ayudar muchísimo porque el resultado es en una hora, es mucho más fácil llevar la prueba a la comunidad que la comunidad venga a hacer la prueba. La ventaja de los antígenos es que va hacia la comunidad. Doctor, en nuestros países, en América Latina, una prueba PCR puede tener un costo casi imposible de pagar para muchísimas personas. En ese sentido, ¿las pruebas de antígeno pueden ser una alternativa para contribuir a masificar este testeo? Ha pasado lo siguiente, las pruebas de PCR también han reducido el costo, sin embargo, las pruebas de antígenos son dos o tres veces más baratas que una prueba de PCR y más rápida. No son mejores, eso es claro, pero son útiles. Claro, da mayor accesibilidad, da oportunidad de mayores testeos masivos y es mucho más accesible al sistema de salud. Por eso, las pruebas de antígenos también son valiosas y parte importante en el control de la pandemia. Le pregunto también, con la llegada de la vacuna, esto parece la esperanza mayor para poder combatir la pandemia, pero ¿sigue siendo importante hacer estas pruebas? Y como lo dijo Valentina al principio, no solamente las pruebas, sino el alejamiento físico, la higiene de manos, la ventilación de los espacios son fundamentales. La mejor vacuna es que no nos dé coronavirus. Hacerse la prueba, llevar, hacer la prueba, solicitar la prueba, hace parte de la estrategia para saber qué personas van a ser susceptibles de la vacuna inicialmente, qué personas se priorizan, quiénes tenemos con la enfermedad, a quiénes la resolvemos. Es decir, que las pruebas hacen parte también de la estrategia prevacunal y para poder controlar la pandemia en forma exitosa. Doctor, si estas pruebas son tan importantes, ¿por qué hay muchos países donde ya no se le requieren a los viajeros y hay otras naciones que están considerando retirarlas? La dinámica de la pandemia es distinta en cada uno de los países. Es tantas veces la circulación que ya da lo mismo si hay o no migración de personas y se hagan la prueba. Sin embargo, en algunos países donde se está logrando efectivamente la mitigación, puede ser parte de la estrategia disminuir el número de personas positivas y hacer los test. Sin embargo, esas son decisiones individuales de cada país y de cada realidad epidemiológica. Pues doctor Pérez, muchísimas gracias por todas estas respuestas y a ustedes gracias por acompañarnos. Continúen con nosotros aquí en France 24.